Bienvenidos a esta charla que titulamos la situación salarial en la Universidad Iconicet de Razón y Revolución. Presento brevemente, bueno, hemos vivido en los últimos años luchas intensas tanto en el ámbito científico como en el universitario. Estamos en el marco de un proceso de ajuste que se profundiza desde hace muchísimos años, décadas podríamos decir. Y en esta charla contamos con dos compañeros de Razón y Revolución que son a su vez delegados tanto en Iconicet como en universidad. Y vamos a hablar de la situación que atraviesan estos dos ámbitos. Vamos a hablar de la situación en la universidad y en el Conicet con Claudio Fernández Macor, que es delegado en la Universidad Nacional del Litoral. Y quien les habla, Gonzalo Sanservino, que soy delegado de Conicet en Capital, de AT Conicet en Capital. Así que bueno, sin más preámbulos, damos inicio a la charla. Va a hablar primero Claudio contando la situación en la universidad y luego me toca a mí. Y al final vamos a dar espacio a preguntas, comentarios, así que en la página de Facebook por la que se está transmitiendo esta charla, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas que luego los vamos a leer e intentaremos respondernos. Bueno, te dejo Claudio para que arranques. Bueno, gracias Gonzalo. Buenas tardes a todos los compañeros que están conectados, que participan de la actividad. Bueno, la propuesta de la charla, de la charla-debate, como comentaba Gonzalo, tiene que ver con, en parte, dar a conocer nuestro problema, con exponer, comentar, discutir. Nuestro problema me refiero al problema del sistema de ciencia y técnica en nuestro país y de las universidades en nuestro país, ante el silencio que hay sobre ese tema. Quizá en la actualidad, desde hace año y medio, estamos atravesando el peor ajuste en la historia del sector, en la historia argentina del sector. Y realmente la población y la ciudadanía en general no conoce este problema. Y en parte, la responsabilidad en la falta de visibilización que tiene este ajuste histórico que está atravesando el sector es de los sindicatos. Eso no puede soslayarse. Sabemos que, como comentaba Gonzalo, sabemos que el sistema científico y tecnológico y las universidades y el sistema educativo en general están sufriendo desde hace décadas un proceso de deterioro muy evidente. Pero, como comentábamos en la charla-debate que hicimos el mes pasado, como comentábamos con bastante detalle, es un proceso de ajuste que se aceleró vertiginosamente desde que el frente de todos llegó al poder. Es decir, desde concretamente diciembre de 2019. En ese mismo mes, en ese mismo mes de diciembre de 2019, ya se inició un proceso de ajuste salarial que es permanente, que es continuo, que dura hasta hoy, y que ya se comió entre un 30 y un 35% de los salarios de los docentes universitarios. Es decir, que en el año y medio que hace que el frente de todos está en el gobierno, el ajuste salarial ya duplica, ya más que duplica, diría yo, el ajuste salarial que se llevó adelante durante los cuatro años del gobierno de Magno. Por eso decíamos y comentábamos con detalle para quienes quieren conocer cómo se llevó adelante este proceso de ajuste, la charla-debate anterior. Nosotros entendemos que los sindicatos no están a la altura de este problema y de este ajuste histórico. Y no lo están por la simpatía que tienen por el gobierno nacional, por el peronismo y por el kirchnerismo. Es decir, por la simpatía para ponerlo en los términos más amables posibles. Luego vuelvo sobre las características del ajuste, pero bueno, me gustaría destacar que este proceso de deterioro y de decadencia del sistema universitario es la expresión de la decadencia y de la degradación del capitalismo argentino. Espérenme un segundito que está molestando el perro, disculpen. Bueno, disculpen, ya estamos acostumbrados a este tipo de percances de la virtualidad. Decía que en lo que me quería detener unos minutos es en comentar que este proceso de decadencia del sistema universitario es la expresión de la decadencia del capitalismo argentino. Si la calidad educativa en las universidades, las condiciones de trabajo de los docentes universitarios, como las condiciones de trabajo del resto de los docentes de los niveles de educación, como también las posibilidades de acceso a la universidad y como también la calidad del sistema de ciencia y técnica, se corresponden, son expresión, son reflejo de la estructura productiva de la economía argentina. Quiero decir, es completamente utópico y real pensar que se puede construir un sistema educativo de calidad que efectivamente sea accesible a toda la población y a los trabajadores en una economía que hace 40 o 50 años que está en franca decadencia. Es decir, no es una cuestión meramente voluntarista la forma en que se construye el sistema educativo. Es importante destacar esto por muchas propuestas que andan dando vuelta ahora en campaña electoral respecto a cómo potenciar la economía potenciando el sistema educativo. Y en realidad es lo opuesto a esto, digamos. El sistema educativo va expresando la forma en que evoluciona la estructura económica, en este caso de Argentina. Y lo que vemos es que Argentina es un capitalismo cada vez más chico. La renta per cápita de Argentina hoy es similar a la renta per cápita que había en los 70. Es decir, es un capitalismo que expulsa a trabajadores de manera continua, que produce población sobrante, desempleado, gente que está obligada a vivir de planes sociales, empleados públicos sin funciones útiles. Es una economía que, por otro lado, está cada vez más alejada de la productividad media mundial. Y cuando uno se detiene a observar la evolución de esta variable, me refiero a la productividad del trabajo, es muy impactante, ¿no? No solamente cuando la compara con países del sudeste asiático o del desarrollo capitalista avanzado, sino con los propios países de la región. Es decir, con Brasil, con Chile. Mientras en Brasil, Chile y el resto del mundo, o la gran mayoría de los países del mundo, la productividad del trabajo se multiplicó por varias veces en los últimos 30 años, en la Argentina está estancada. Mientras un trabajador coreano produce hoy entre 20 y 30 veces más que lo que producía hace 40 años, en la Argentina ese trabajador sigue produciendo lo mismo. Esto significa que la Argentina, de los últimos 40 años, no ha logrado desarrollar ningún sector industrial de alta productividad que le permita competir en el mercado mundial y que demande mano de obra calificada, mano de obra educada, mano de obra formada, sino que es una economía caracterizada por sectores de muy baja productividad del trabajo, sectores que solo pueden competir, que solo pueden vender lo que producen nacionalmente y además siempre y cuando ese mercado nacional esté protegido. ¿Y cuáles son esos sectores? Y la industria de la armaduría de Tierra del Fuego. Argentina se está transformando en un país de ensamble. La industria automotriz que tiene un retraso tecnológico monumental, la industria automotriz argentina es una industria que funciona a partir de la tecnología que se torna obsoleta en los países de desarrollo capitalista avanzado y que en vez de tirarla, bueno, la transfieren a países como la Argentina. En industrias extractivas como la minería, es decir, todos sectores que demandan, que requieren un trabajo sin calificación, sin educación, por supuesto con salarios de trabajadores sin calificación. Entonces, el problema que enfrentamos en el sistema universitario y en el sistema educativo y en el sistema de ciencia y técnica es este. ¿Para qué se va a formar un trabajador, un hombre, una mujer, o dicho de otra manera, ¿qué estímulo tiene un país como la Argentina para construir un sistema educativo de calidad? Si luego ese trabajador va a ensamblar piezas o va a meter un electrodoméstico adentro de una caja y después la va a cerrar, como es toda la industria de Tierra del Fuego, o va a criar chanchos, que es el proyecto industrial estrella que presenta el gobierno del Frente de Todos y que es un proyecto que expresa claramente esta correlación entre la degradación, la decadencia del sistema productivo, el lugar al que avanza la economía argentina, y la degradación y la decadencia del sistema educativo y de ciencia y tecnología. Porque ese acuerdo con China para la instalación de criaderos de chancho en nuestro país es la contracara de otro acuerdo con China que permite la instalación y el desarrollo, por parte de China, de plantas nucleares en nuestro país. Es decir, Argentina cede la posibilidad de desarrollar tecnología nuclear, que es un sector aparte en el que Argentina tiene toda una tradición y un know-how, a cambio de la instalación de criaderos de chanchos. Es decir, cede la posibilidad de desarrollar una rama de alta productividad con altos salarios, que demanda trabajo calificado, que requiere un sistema de ciencia y técnicas que lo apuntale, a cambio de recibir granjas para criar chanchos, que no demandan otra cosa que trabajo sin calificaciones, y que no requieren tampoco el desarrollo de ningún sistema científico tecnológico. Así que, digamos, de esta forma lo que vemos es que el sistema educativo, el sistema público de educación, la universidad, el sistema de ciencia y técnicas, no tienen un norte en este país. No tienen hacia dónde proyectarse, hacia dónde planificarse, o mejor dicho, se planifican hacia un país productor de chanchos. Por eso, más allá de las palabras, de lo que pueda denunciar quien detenta el poder de turno, las universidades no forman parte de los programas políticos de los partidos de la burguesía argentina. Es decir, no son parte de los programas, ni del Frente de Todos, ni de Juntos por el Cambio, porque la burguesía argentina no está interesada en ir hacia otro lugar que no sea el parasitismo, que no sea el vivir a costilla del Estado, que no sea el cruz de la obra pública, que no sea el criadero de chanchos. No está interesada en ir hacia una estructura productiva que desarrolle sectores de alta productividad. Entonces, estos 40, 50 años de degradación del capitalismo argentino se manifiestan, se expresan en la degradación del sistema público de educación. Y concretamente en la degradación del salario. El salario de un docente universitario hoy es un tercio del salario de un docente universitario de hace 40 años. Lo que, por supuesto, repercute en la calidad del sistema educativo, porque es muy difícil para un docente universitario argentino plantearse la posibilidad de hacer carrera docente. Plantearse la posibilidad de dedicarse a la docencia, a la investigación con exclusividad o con cierta exclusividad, porque no alcanza la plata para llegar a fin de mes, tan sencillo como eso. Y es un problema estrictamente argentino ese del sistema educativo argentino. Si nosotros miramos, no los países de Europa, sino los países vecinos, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, en esos países sí existe la posibilidad de una carrera docente que permite ganar un salario que le permita al docente una reproducción normal de la vida. Cosa que no pasa en Argentina. Yo hace unos meses contacté a algunos compañeros que son docentes en Brasil, en Bolivia, en Chile, y estuve indagando sobre el nivel salarial de la docencia universitaria, y realmente es calamitoso lo que está pasando. Mismo cargo, misma dedicación, un docente universitario argentino gana, dependiendo del país, entre un 50 y un 70% menos que en Brasil, Chile o Uruguay. Es decir, no hay manera de que un docente universitario en la Argentina pueda dedicarse con cierta dedicación a la actividad docente. Y alguien me va a decir, reproduciendo cierto relato dominante que hay en este país, pero que es completamente falso, ah, bueno, pero en la Argentina, a diferencia de Brasil o de Chile, hay ingresos irrestrictos, la universidad es gratuita y cualquiera puede estudiar, el que quiere estudiar puede hacerlo. Esto realmente no es así. Es de todo lo contrario. El empobrecimiento acelerado al que está sometido la población argentina hace que cada vez menos personas tengan la posibilidad material de sostenerse económicamente durante todos los años que implica una carrera universitaria. Pensemos que la población joven, la población que ingresa a la universidad, más del 50% es pobre. Y en el conurbano bonaerense tengo entendido que llega hasta el 60-70% de la población. Esa población no tiene la capacidad material, la capacidad económica de sostenerse durante el tiempo que dure una carrera universitaria. Y esto se refleja en la cantidad de graduados por cantidad de habitantes. Argentina, con ingreso irrestricto y universidad gratuita, entre comillas, tiene menos graduados por cantidad de habitantes que Brasil y Chile, que tienen tanto exámenes de ingreso, tanto exámenes de ingreso como arancel. Y esto es verdaderamente notable, esta estadística. Pero aparte, Argentina tiene casi la mitad que graduados por cantidad de habitantes. Brasil tiene 56 graduados cada 10.000 habitantes. Chile tiene 50 graduados cada 10.000 habitantes. Argentina tiene 28 cada 10.000 habitantes. Es decir, que la idea de ingreso irrestricto y universidad gratuita y de que todo el que quiere estudiar puede hacerlo, es verdaderamente un verso. Países con examen de ingreso y arancel tienen más graduados que la Argentina. Y esto también, esta imposibilidad de poder acceder al sistema universitario, también es expresión del proceso de decadencia del sistema universitario argentino. El rezago económico y social de la Argentina respecto al mundo e incluso respecto a América Latina, también se expresa en un rezago respecto a la calidad educativa y también se expresa en un rezago respecto a las condiciones de vida de los docentes universitarios. Bien, y nosotros pensamos que los sindicatos son parte de este proceso de decadencia, que todos los sindicatos del sector son parte. Y hay que señalar dos elementos en esta complicidad del sistema sindical argentino, del sistema sindical del sector sobre este proceso de decadencia. Por un lado, tenemos la simpatía peronista que tienen los sindicatos, tanto Conado como Conado Histórica, como Fedun, todos estos sindicatos son sindicatos que más o menos explícitamente tienen una simpatía por el peronismo y por el generalismo. Y esto hace que cuando está gobernando el peronismo haya pasividad. Cuando no gobierna el peronismo se logran construir luchas, se logran entablar ciertas acciones que enfrentan los procesos de ajuste y degradación. Ahora, cuando engobierna el peronismo la cosa cambia. Y lo que pasó en este país en los últimos siete años es expresión de esta situación. Porque si bien durante el gobierno de Macri se lograron construir planes de lucha, acciones masivas para enfrentar las políticas de ajuste y degradación sobre el sector, y Conado Histórica tuvo un papel importante en articular acciones con los estudiantes y con las demás federaciones, inmediatamente asumido el Frente de Todos, por otro lado para el cual militaron en la campaña, en eso que se llamó el Frente Antimacri, inmediatamente asumido el Frente de Todos, levantaron completamente las banderas y las luchas. no lograron construir y no quisieron hacerlo tampoco un solo plan de lucha, un solo plan de acción que se sostenga en el tiempo, aun cuando el deterioro salarial, insisto, en este año y medio kirchnerista, duplica la caída salarial que sufrimos durante los cuatro años de Macri. durante el primer año del gobierno del Frente de Todos no se hizo prácticamente nada y durante este segundo año se hicieron algunos paros pero que no dejaron de ser paros aislados, paros testimoniales que no se constituyeron en un plan de lucha real sostenido en el tiempo para enfrentar las políticas de ajuste pero además no se salió una sola vez a la calle desde diciembre de 2019 a hoy no se convocó a una sola movilización en defensa de nuestro salario que insisto ya tiene una caída de 35% y no se lo hizo bajo el pretexto de que no se quería poner en riesgo la salud de los compañeros debido a la pandemia que estamos sufriendo y además y ahora vuelvo sobre esto porque es una contradicción muy manifiesta pero además cualquier iniciativa de movilización que se planteaba en las asambleas de base era inmediatamente obstaculizada con ese argumento que no que no hay que poner en riesgo la salud de los compañeros que la situación está muy complicada e incluso se llegó a decir en una asamblea de ADUL acá en la Universidad Nacional del Litoral que las caravanas que algunos proponíamos era una ostentación de clase reproduciendo un argumento del gobierno nacional ahora bien aunque los sindicatos de los docentes universitarios no se movilizaron desde diciembre de 2019 ni antes ni después de la pandemia antes tampoco para defender los salarios de los docentes universitarios si lo hicieron si se movilizaron cuando tuvieron que apoyar iniciativas del gobierno nacional es decir no se movilizan para defender el salario pero si se movilizan cuando son convocados a movilizarse por el gobierno nacional por ejemplo en noviembre del año pasado el gobierno nacional los convocó a movilizarse para apoyar el impuesto a las grandes fortunas y con nada histórica convocó a movilizarse en todo el país y convocó a participar en actos en todo el país para apoyar ese impuesto a las grandes fortunas que es una truchada que es pura que es pura propaganda que no tiene efectos macroeconómicos relevantes pero que se promocionó y se propagandizó como una gran cruzada contra esos enemigos de paja que se construyen como son el fondo monetario los grupos concentrados la oligarquía pero entonces ¿cuál es el criterio? no era que si nos movilizamos como nos argumentaron en todas las asambleas no era que si nos movilizamos ponemos en riesgo la salud de los compañeros parece que se pone en riesgo cuando se va a movilizar contra el gobierno nacional para defender nuestro salario pero no cuando se moviliza convocado por el gobierno nacional para defender medidas del gobierno nacional lo mismo pasó el 8M el día internacional de la mujer la mujer trabajadora y el 24M el aniversario del golpe no es que nosotros no compartamos la movilización en estos días pero en esos días nuestra federación y también las demás federaciones nuestra federación me refiero a Conado Histórica yo pertenezco a una asociación de base que forma parte de Conado Histórica pero las demás federaciones también llamaron a movilizarse y a participar en actos en todo el país evidentemente el criterio para movilizarse es el criterio del gobierno nacional y no el gobierno es decir del frente de todos y no el criterio de los intereses de los trabajadores y lo mismo pasa lo mismo pasa otro elemento que quería señalar con los pronunciamientos que realiza Conado Histórica y que realizan también las asociaciones de base alineadas a Conado Histórica respecto a la política nacional e internacional que son comunicados y pronunciamientos perfectamente alineados al kirchnerismo por ejemplo se denuncian golpes y persecuciones contra Evo Morales contra Lula contra Dilma pero se hace un silencio estampa ante la dictadura de Venezuela un gobierno que reprime libertades políticas que encarcela dirigentes gremiales que ha llevado a la población a la pobreza más paupérrima millones y millones de venezolanos que emigran y se van y ante eso se hace silencio total o lo que pasó con las bolsas mortuorias no sé si recuerdan esa performance que se hizo en Plaza de Mayo donde a través de una bolsa mortuoria se representaban los muertos por COVID debido a que no habían recibido una vacuna que sí habían recibido tras bambalina y de forma completamente irregular políticos del frente de todos familiares de políticos del frente de todos periodistas alineados al frente de todos se denunció esa performance intentando vincularla con la última dictadura militar algo destopilante pero no se denunció el vacunatorio VIP que era lo importante no se dijo nada sobre el vacunatorio VIP como tampoco se dijo nada sobre las brutales represiones que el peronista gobernador de Formosa desarrolló sobre la población de esa provincia entonces para ir cerrando y dándole lugar a Gonzalo después quizá vuelvo a comentar algo que me quedó pendiente yo creo que digamos algo que se sabía que conocíamos pero quedó quedó explicitado durante esta durante esta pandemia durante este año no durante esta pandemia sino también desde antes desde que el frente de todos llega al poder es el alineamiento que tienen los sindicatos de nuestro sector las federaciones gremiales de los docentes universitarios con el gobierno del frente de todos no se ha podido construir un plan de lucha real para enfrentar el ajuste sin precedentes que estamos sufriendo y por ello es necesario construir una alternativa organizativa que sea independiente de los gobiernos de turno que sea realmente independiente de los gobiernos de turno que pueda expresar de manera transparente y continua los intereses de los trabajadores y que pueda constituirse en una organización de clase una organización independiente de los gobiernos y perteneciente y que exprese los intereses de los propios docentes universitarios así que bueno yo voy terminando acá y después cualquier cosa vuelvo sobre algún elemento que me quedó pendiente bien bueno me presento de vuelta para los que se hayan conectado un poquito más tarde mi nombre es Gonzalo Sanservino yo soy además de militante de razón y revolución soy investigador adjunto del CONICET y soy también delegado de AT CONICET CABA y bueno voy a hablar un poco de la situación de la situación en CONICET como comentó Claudio en un capitalismo como el argentino el sistema científico no puede estar bien y esto no es producto de la política de un gobierno de la pandemia sino que es una situación que se arrastra desde hace muchísimos años y tiene que ver con cuestiones estructurales hace décadas que el CONICET en particular pero esto podría hacerse extensivo a todos los organismos científicos tecnológicos a CENEA CITEDEF INTI INTA etcétera el CONICET arrastra decía muchísimos problemas estructurales que se van profundizando en el marco de un proceso de ajuste muy fuerte que viene desde hace muchísimos años uno de esos problemas voy a mencionar algunos uno de esos problemas que tenemos en CONICET es el de la precariedad laboral ahí hay cuatro manifestaciones claras podrían mencionarse más una de esas manifestaciones es la situación de los becarios hoy por hoy la mitad de los investigadores de CONICET quienes realizan tareas de investigación son becarios que se encuentran en una situación de precariedad histórica los becarios pasan siete u ocho años en el sistema de becas sin aportes jubilatorios sin aguinaldo sin licencias solo recientemente se ha conquistado y gracias a la lucha la obra social sin estabilidad laboral que es uno de los problemas más graves porque luego de ocho años de trabajo precario dentro del CONICET más de la mitad de los becarios se quedan todos los años en la calle sin trabajo o sea son despedidos es una forma de despido encubierto porque es el problema que dio por ejemplo lugar a la toma del CONICET en 2016 pero esto digamos no tiene que ver con una política específica del macrismo sino que es un problema de arrastre desde hace muchísimos años lo seguimos viviendo hoy básicamente porque luego de esos años de trabajo precario los becarios tienen que concursar para ingresar como investigadores de planta del CONICET pero el problema es que históricamente se dan muchas más becas que ingresos a carrera con lo cual lo que sucede es que en cada convocatoria ingresos a carrera la mitad se queda afuera del sistema el secreto del crecimiento del CONICET kirchnerista donde se amplió mucho la cantidad de becas se sostuvo en base a la ampliación de este trabajo precario que es muy lindo y sirve mucho para las estadísticas para hablar de la cantidad de doctores que forma CONICET de la cantidad de papers que se escriben en CONICET es una de las razones por la cual la institución suele aparecer digamos bien referenciada en los rankings internacionales pero esos son recursos humanos que el propio CONICET descarta junto con una formación financiada por el Estado que luego no es aprovechada truncando al mismo tiempo líneas de investigación porque muchos de esos becarios no pueden luego trabajar de aquello para lo que se formaron o sea no continúan su trabajo en el sistema científico al quedarse afuera de CONICET una situación parecida se ve en buena parte de la planta administrativa el personal de gestión de CONICET donde más de la mitad se encuentran con contratos precarios a término o son monotributistas o sea se encuentran en una situación en la cual no está garantizada su continuidad laboral esta fue la base por ejemplo de los depidos durante el macrismo en el Estado que también se replican ahora porque con la simple no renovación de los contratos podés deshacerte de un montón de trabajadores otra situación en la que se manifiesta esta precariedad es la ausencia de criterios de evaluación que se utilizan en CONICET para regir los ascensos los ingresos los informes anuales esos criterios de evaluación los criterios con que se evalúa el trabajo de los investigadores y de todos los trabajadores del organismo no son públicos ni transparentes y esto es importante o sea trabajamos a ciegas no sabemos qué se nos va a evaluar bajo qué criterios porque esos criterios no se conocen se conocen con suerte después de que hemos sido evaluados y en esa falta de transparencia en las evaluaciones se juegan cosas importantes como la continuidad laboral los ascensos la continuidad de los becarios porque tanto el ingreso a carrera como las becas también pasan por concursos cuyos criterios de evaluación no son públicos ni conocidos y menos que menos pueden ser discutidos por los trabajadores la precariedad también se ve en la situación de las mujeres en CONICET como los ascensos en CONICET están regidos los ascensos y los informes están regidos por criterios de productividad o sea lo que se evalúa básicamente es la cantidad de papers que produce cada investigador las mujeres las mujeres afrontan mayores dificultades para ascender y para mantener el trabajo por el peso de las tareas domésticas o de cuidado propia de una sociedad patriarcal como la que vivimos por el peso de la maternidad al no haber mecanismos de compensación para todo esto lo que sucede es que las mujeres se van retrasando en su carrera y eso deriva en una estructura en la cual hoy las mujeres están sobre representadas en las categorías más bajas de la carrera de investigador científico por ejemplo y sub representadas en las más altas o sea a pesar de que hay hoy la misma cantidad de hombres y mujeres en CONICET las mujeres se concentran tienen una mayor presencia en las categorías más bajas por las dificultades para ascender y en las categorías superiores aparecen dominadas por los hombres sumado a eso a que problemas como el machismo y la violencia son parte también de la vida en CONICET y el organismo no se da mecanismos eficientes para la denuncia el tratamiento el seguimiento y la sanción de este tipo de casos otro de los problemas estructurales que vemos en CONICET es la falta crónica de financiamiento esto también es un problema que no es nuevo no apareció ahora ni con el macrismo sino que tiene que ver con el propio sistema de CONICET en la cual los recursos para poder desarrollar las investigaciones no están garantizados a los recursos económicos para comprar insumos para comprar equipos etcétera se accede mediante un sistema de subsidio en donde los equipos de investigación tienen que concursar y en ese concurso pocos equipos son los que logran conseguir esos subsidios y a su vez incluso los que acceden a ese tipo de subsidios luego por las demoras en la liquidación en un país donde la inflación es altísima año a año hay demoras de dos o tres años los subsidios nunca terminan no se actualizan por inflación con lo cual cuando esos subsidios se pagan se puede comprar muy poco de lo que se proyectó al momento de presentarse al subsidio pero como decía son pocos los que acceden a esos subsidios que aparte son absolutamente insuficientes la mayoría de los equipos de investigación no acceden a ese financiamiento y no cuentan en sus lugares de trabajo con los insumos los equipos la disponibilidad de dinero para viajes de campo para pagar publicaciones porque las publicaciones científicas en muchas áreas son pagas y se pagan en dólares y todo eso lo tienen que cubrir los propios investigadores de su bolsillo con como vamos a ver sus magros salarios esto a su vez se suma a una carencia de infraestructura que es que viene de muchísimos años también muchos casos investigadores becarios no tienen lugar de trabajo o sea sus lugares de trabajo son una pequeña oficina para institutos que dicen albergar a decenas o incluso más de 100 investigadores y becarios pero esos investigadores y becarios tienen que trabajar desde su casa con sus propios equipos con sus propios recursos con sus propias conexiones e incluso cuando hay lugares de trabajo cuando existe un lugar físico para los institutos las condiciones edilicias son paupérrimas hay problemas de infraestructura problemas estructurales de los edificios o falta de equipos muchas veces los propios investigadores tenemos que construir los equipos con los que trabajamos incluso en los laboratorios con elementos caseros reciclando alguna cosa que uno encuentra por ahí no hay tampoco insumos de oficinas computadoras espacio realmente hay una carencia estructural de presupuesto infraestructura y financiamiento cuestión que se ha agravado con la pandemia el teletrabajo lo hemos desarrollado los investigadores muchos investigadores y pecarios de CONICET cubriendo de nuestro bolsillo los equipos con los que trabajamos las conexiones internet la luz el CONICET nunca se hizo cargo de de la demanda que muchos trabajadores hemos hecho de la compensación de esos gastos de teletrabajo y después por último aparece como último gran problema en CONICET la cuestión salarial como mencionaba Claudio para el tema de las universidades venimos también en CONICET de muchísimos años de de pérdida salarial los cálculos que se han hecho sobre los salarios de investigadores y pecarios personal de apoyo y personal de gestión indican que en los últimos 12 años se ha perdido más o menos el 70% del poder adquisitivo del salario o sea que quiere decir esto que en los últimos 10 años o sea si uno comparara nuestro salario hoy con el salario de 2009 que fue el momento más alto en términos salariales de los últimos 20-25 años nos encontraríamos con que nuestros salarios son hoy 70% inferiores cobramos menos de la mitad en términos de salario real de lo que cobrábamos hace 10 o 12 años esto no es producto de una caída que se produjo en 1 o 2 años sino de 12 años de caída constante todos los años se fueron firmando paritarias por debajo de la inflación todos los años fuimos perdiendo un poquito hasta que llegamos al día de hoy con salarios que están al nivel salarios en CONICET que están al nivel de la crisis del 2001-2002 hoy estamos cobrando salarios similares a los que cobrábamos en uno de los peores momentos de la Argentina que nunca está muy bien pero bueno 2001-2002 es un momento particularmente paupérrimo sobre todo para los trabajadores y para los salarios hoy los salarios están peor que con Macri muchos de los que hoy apoyan este gobierno como contaba también Claudio se han movilizado han realizado acciones en reclamo de los salarios contra el ajuste contra ciencia universidad durante los años del gobierno de Macri pero en términos salariales hoy estamos con salarios inferiores inferiores a los de 2019-2018 ¿Cómo llegamos a estos salarios? Bueno tenemos dos paritarias desastrosas la paritaria 2020-2021 que han dejado hoy a más de la mitad de los trabajadores de CONICET cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza oficial que calcula el INDEC una línea de pobreza en base a una canasta que por ejemplo no contempla el pago de un alquiler que contempla una alimentación paupérrima como investigaciones del propio CONICET han demostrado los alimentos que se pueden comprar con ese ingreso de la canasta básica total que marca la línea de pobreza no alcanzan a reunir las condiciones para sostener una familia para brindar la cantidad de alimentos que necesita una familia para alimentarse bien decía que tuvimos tanto en 2020 como en 2021 dos paritarias desastrosas 2020 se firmó una paritaria firmaron los dos gremios estatales con CONICET reclamo que tenemos hace mucho de un convenio colectivo de trabajo propio no se ha cumplido a pesar de las promesas del actual directorio de CONICET y del actual gobierno todavía no se ha abierto la discusión de un convenio colectivo de trabajo entonces nos regimos por las paritarias estatales la paritaria de la administración pública nacional en 2020 se firmó por un 25 luego de posponerla durante varios meses en lo peor de la pandemia se firmó por un 25% de aumento contra un 37% de inflación que hubo ese año sin embargo durante 2020 como es como sucede también en universidad una paritaria en comodísimas cuotas que se terminan de pagar al año siguiente bueno en CONICET igual que todos los estatales ese 2020 cobramos apenas un 7% de aumento 7% contra 37 de inflación la paritaria 2021 luego de esa brutal caída que sufrimos en 2020 no fue para nada mejor se ha firmado hasta ahora un 35% de aumento cuando se calcula que la inflación va a estar rondando por lo menos eso es lo que marca hoy la inflación interanual un 50% va a estar superado hoy la inflación interanual supera el 50% y ahora se ha prometido porque estamos en campaña electoral una reapertura una revisión de la paritaria en agosto la burocracia sindical está dejando trascender que el porcentaje ese 35% de aumento se subiría a 45% pero aunque se firme eso seguimos hablando de una paritaria otra más que está por debajo de la inflación de este año que como decía va a estar en 50% la consecuencia de estos salarios de estos problemas estructurales de la falta de financiamiento de la precariedad laboral que rigen con ICET desde hace muchísimos años porque como verán estos no son problemas que empezaron ni hoy ni ayer ni hace tres o cuatro años la consecuencia de esto que estamos viviendo hoy muy claramente es la fuga de cerebros investigadores becarios que se van al sector privado o al exterior también lo mismo sucede con la carrera de personal de apoyo con el personal de gestión muchos de los cuales se ven obligados a renunciar porque los salarios no alcanzan para sostener una familia para pagar un alquiler para llegar a fin de mes comprar lo que uno necesita para vivir entonces muchos terminan o consiguiendo todo trabajo suplementario sacándole horas a su trabajo en con ICET o sacándole horas al sueño o terminan renunciando y se van del organismo uno de los problemas hoy que se está manifestando en el conICET por ejemplo es que la cantidad de personal de gestión que ha renunciado y que no es reemplazado porque los concursos en el estado se encuentran suspendidos terminan llevando una sobrecarga de los que quedan trabajando con esos magros salarios que hablamos salarios que están hoy en el caso de personal de gestión alrededor de 35.000 40.000 pesos claramente no alcanza para nada pero a su vez están sobrecargados hay un montón de problemas que van apareciendo en conICET de funcionamiento porque los compañeros y compañeras que están trabajando realmente no dan abasto porque cada vez son menos y cada vez hay más tareas podría preguntarse uno podría argumentar alguien bueno esta situación la paritaria 2020 la paritaria 2021 es por la situación de pandemia pobre Alberto Fernández que justo le ha tocado gobernar en pandemia ahora si vemos la evidencia nos vamos a dar cuenta de que no en primer lugar porque cuando Alberto Fernández anunció en diciembre de 2019 veníamos de una paritaria la paritaria estatal de 2019 que quedó también 20 puntos por debajo de la inflación firmó más de 20 puntos firmó un 28% aumento en 2019 la inflación fue superior al 50 como casi todo el mundo debe recordar pero esa paritaria tenía dos cláusulas de revisión o sea se había firmado en la paritaria que los sindicatos iban a juntar en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 a actualizar por inflación el gobierno de Fernández asumió en diciembre de 2019 no abrió esa cláusula de revisión podemos decir otra vez poniéndonos en abogado del diablo bueno recién asumía tenía que ver las cuentas bueno la siguiente cláusula de revisión la de marzo de 2020 tampoco se abrió y tuvimos una paritaria en la cual los trabajadores estatales y los trabajadores de CONICED perdimos 20 puntos y se sumó a una cantidad como recordarán todas las campañas del kirchnerismo sobre la ciencia y la técnica durante el gobierno de Macri se sumó muchísimos años de pérdida salarial pero el problema no es solo Macri cuando uno mira los números de la pérdida salarial de los trabajadores estatales y en particular de los trabajadores de CONICED vemos que los salarios comienzan a perder en 2019 o sea apenas asumido el gobierno de Cristina las paritarias que se fueron firmando por debajo de la inflación desde ese año fueron bajando poco a poco el salario hasta llegar hasta el nivel que tenemos hoy el problema no fue la pandemia el problema no fue Macri el problema de CONICED y de los salarios en CONICED en particular empezó mucho antes y tiene que ver con que es un problema estructural al kirchnerismo le gusta mucho publicitar supuestas medidas en favor de la ciencia se autopublicitó como el gobierno de científicos pero todo eso son medidas cosméticas muchas veces sin ningún efecto real porque la ciencia solo les importa para hacer campaña y la mejor prueba de eso es que todos estos problemas que mencioné desde el problema salarial hasta los problemas de infraestructura hasta la precariedad reinante en el organismo eran problemas que estaban cuando Cristina era presidente que se agravaron que continuaron y se profundizaron durante el gobierno de Macri y que hoy con Alberto Fernández y Cristina vicepresidente Isa Alvareza que fue uno de los que mayor campaña hizo fue uno de los que más mentó al CONICED en su campaña para conseguir la vuelta del kirchnerismo en 2019 y es ministro de ciencia y tecnología y ni con Cristina ni con Macri ni con Alberto Fernández todos esos problemas que mencioné se solucionaron todos esos problemas estructurales la precariedad laboral que afecta a los becarios la cantidad de contratados que hay entre el personal de gestión el problema de las mujeres en CONICED y la caída salarial se han ido agravando digamos se han ido agravando a lo largo de los últimos 10 o 12 años ¿cómo llegamos hasta acá? bueno tenemos que hablar de la situación gremial en CONICED como decía recién en CONICED nos regimos por la paritaria de la administración pública nacional por la paritaria del Estado Nacional los gremios que firman que se sientan a negociar a negociar entre comillas firman esa paritaria son UPCN y ATE UPCN que se ha cansado de firmarle paritarias a la baja a todos los gobiernos se la firma a Cristina se la firma a Macri se la firma Alberto Fernández y en el caso de ATE nos encontramos con un gremio que así como mencionaba Claudio que sucede con Conado histórica aparecía como crítico de la política de ciencia y técnica en particular de CONICED durante el macrismo que convocaba marchas organizaba movilizaciones y acciones no tantas muchas veces hubo muchísima resistencia en ATE en ATE dominada por corrientes que hoy están integradas al gobierno hubo muchísima resistencia a movilizar la toma del 2016 por ejemplo salió a pesar de ATE y no porque ATE la impulsó la línea que predominaba en el kirchnerismo en esos años era ser críticos de la política de ciencia y técnica pero no acompañar las movilizaciones no impulsar las movilizaciones porque lo que había que hacer era votar bien esto se iba a solucionar con las elecciones y cuando volviera el kirchnerismo a través de las elecciones sin embargo hoy ATE que era crítico de la política de ciencia y técnica durante el macrismo y de la política hacia los estatales del macrismo hoy le ha firmado estas dos paritarias desastrosas que menciona recién Alberto Fernández ATE está dominado hoy por dos corrientes la verde que conduce ATE nacional la verde y blanca que conduce ATE capital son dos corrientes que se han integrado claramente al gobierno consecuentemente con esa integración al gobierno no solo han avalado el ajuste firmando las paritarias sino que se han ocupado de desmovilizar y desorganizar cualquier intento de lucha que ha brotado desde las bases de los trabajadores estatales el mejor ejemplo de eso es lo que ha sucedido en Conicet en Conicet el gremio está dominado por esas dos corrientes la verde y la verde y blanca más una tercera ATCCT que es una alianza entre partido kirchnerista patria grande y sectores que provienen de una construcción gremial de centro izquierda llamada AT desde abajo y todos estos sectores cuando estalló el año pasado el descontento en Conicet por los salarios cuando el gobierno decidió posponer luego de esa paritaria desastrosa de 2019 luego de saltearse dos cláusulas de revisión en mayo del año pasado el gobierno decidió posponer con la excusa de la pandemia la excusa de la pandemia como decía Claudio recién ha funcionado y ha servido para muchísimas cosas entre eso para evitar la apertura de la paritaria estatal en mayo del 2020 bueno en ese momento empezó a estallar el descontento en Conicet y cuando eso empezó a pasar estas corrientes que dominaban ATC Conicet apelaron a todas las maniobras posibles para evitar organizar ese descontento evitar organizar ese descontento porque eso implicaba tener que enfrentar al gobierno de Fernández justo en el área en la que el gobierno se jactaba de su política recordemos el gobierno de científicos ¿qué maniobras utilizaron? desde no convocar asambleas no convocar a plenarios delegados cuando las asambleas y los plenarios a pesar de estas corrientes se terminaban convocando vaciarlos de contenido de repente hubo corriente como la verde y blanca que han desaparecido sistemáticamente durante meses de los plenarios nacionales de delegados de ATC Conicet han llegado también a desconocer resoluciones de asambleas o incluso de los plenarios pero a pesar de todo esto no pudieron frenar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Conicet no pudieron hacerlo porque desde las bases se han organizado estos trabajadores que no eran convocados por su sindicato nos hemos ido organizando yo soy parte de ese proceso a partir de la conformación de los autoconvocados de Conicet razón de revolución ciencia y técnica como decía participó apoyó y colaboró en la organización de estos sectores autoconvocados desde el primer día primero nos organizamos a partir de los investigadores que éramos uno de los sectores que no había recibido ningún ningún aumento salarial mientras se suspendía la paritaria estatal como si sucedió por ejemplo con becarios o con algunos sectores del personal de apoyo luego se organizó también perdón el personal de apoyo no personal de gestión y se decía luego los investigadores comenzaron a organizarse también de manera autoconvocada los CPA que es otro de los escalafones de trabajadores de Conicet luego también el personal de gestión que tienen los salarios más bajos por lo tanto están entre los más afectados por el ajuste y luego todos estos sectores confluimos a su vez con organizaciones ya existentes de becarios que tienen una larga tradición de lucha dentro del Conicet y hemos hecho de todo reuniones abiertas primero luego asambleas difundimos cartas abiertas que juntaron miles de firmas de trabajadores de Conicet denunciando la situación sanarial hemos realizado protestas virtuales y luego empezamos a realizar con bastante sistematicidad paros y movilizaciones aún cuando no teníamos el apoyo del gremio hoy los trabajadores y trabajadoras de Conicet llevamos ya siete paros hechos contra el gobierno de Alberto Fernández y estamos por lanzar el octavo paro para los próximos días hemos hecho movilizaciones en todo el país porque hemos nos hemos organizado en todos los lugares donde había algún trabajador de Conicet poniendo en pie verdaderas protestas federales mucha repercusión en la prensa también incluso digamos toda esta movilización que se fue gestando dentro de Conicet obligó al propio gremio Ate Conicet a sumarse a varios de esos paros probablemente esto es una cuenta que todavía habría que hacer pero probablemente en dos años de gobierno de los Fernández Ate Conicet le haya hecho más paros que al macrismo y todo eso que tiene que ver con el grado de deterioro que se ha alcanzado tanto a nivel salarial como de infraestructura como de presupuesto en el Conicet dio terminó dando sus resultados los trabajadores de Conicet a partir de esta movilización impulsada primero por los autoconvocados que después obligó a que se pliegue el propio sindicato conseguimos una respuesta del gobierno conseguimos por ejemplo un 20% de aumento extra para los sectores que no habían recibido ningún aumento durante 2020 investigadores personal de apoyo conseguimos para los sectores de personal de gestión bonos que más o menos alcanzan la suma ese mismo porcentaje porque son bonos que se han mantenido hasta el día de hoy se mantienen y así en Conicet pudimos armar un movimiento que lo convirtió en uno de los pocos quizás el único de los sectores estatales que rompió el techo paritario del gobierno a esa paritaria miserable del 25% nosotros logramos conseguir sumar conquistar un 20% de aumento más que obviamente no resuelve la situación salarial porque como decía son muchísimos años de deterioro muchísimos años de caída salarial y la inflación sigue corriendo pero nos han permitido recuperar un poco de todo ese poder adquisitivo perdido y ya para cerrar porque estoy repasado de tiempo hoy macristas y kirchneristas se valen del conicet para hacer campaña unos atacando a los científicos porque los asocian al gobierno otros utilizándolos para hacer campaña pero lo que vemos claramente es que ni a macristas ni a kirchneristas les importa realmente la ciencia durante sus gobiernos nuestras condiciones de trabajo nuestros salarios se han degradado hasta alcanzar un quiso histórico los gremios que dicen representar no representar que dicen representarnos han frenado las movilizaciones con macri porque en ese momento había que votar bien era lo único que había que hacer y hoy siguen haciendo lo mismo recargado porque se han integrado al gobierno lo que muestra una vez más que el peronismo es muchísimo más efectivo para implementar un ajuste que cualquiera de los gobiernos llamados de derecha ¿por qué? porque la burocracia le garantiza la paz social aún en el más brutal de los ajustes como en este momento estamos viviendo pero también muestra la situación en Conicet que ninguna barrera de contención es invencible ni la propaganda del gobierno ni la desmovilización que promueve la burocracia sindical ni los intentos de frenar las luchas el ejemplo de los autoconvocados de Conicet en estos años su lucha sus movilizaciones sus paros sus conquistas al igual que el de los compañeros de Neuquén los autoconvocados de la salud de Neuquén y tantos otros demuestran que todo eso puede vencerse con la organización de los y las trabajadores y trabajadoras muchas gracias bueno ahora vamos a dar paso ahí yo si me si me das unos minutos Gonzalo dale quería comentar un par de cositas de elementos a los que me diste pie ahí se me escucha ¿no? sí perfecto sí bueno el primero el tema del ajuste pre-pandemia es decir así como vos comentabas que en Conicet el ajuste empezó antes de la pandemia también en las universidades nacionales empezó antes de la pandemia y el ajuste que se dio durante la pandemia tampoco es debido a la pandemia es decir cuando yo decía que el ajuste del gobierno de los Fernández empezó en diciembre del 2019 es decir apenas asumido es porque efectivamente empezó en ese mes en ese mes el gobierno le dio a los trabajadores estatales un bono de 5.000 pesos para recomponer el salario que se había perdido durante los años del macrismo pero no se le dio a la docencia universitaria bajo la excusa de que nosotros habíamos firmado la cláusula gatillo que efectivamente era así durante la última paritaria del gobierno de Macri en la negociación salarial incluía la cláusula gatillo pero llegado el mes de marzo antes de la pandemia también el gobierno unilateralmente incumplió la cláusula gatillo incurriendo en una ilegalidad un acuerdo paritario que se había suscrito que se había firmado el gobierno hizo lo mismo que hizo con los jubilados dijo esto es impagable y no lo pagó y esto fue antes de la pandemia pero además durante la pandemia el proceso de ajuste salarial y presupuestario que sufrimos los docentes de la universidad no lo sufrieron los docentes de universidades de otros países de la región el proceso el ajuste de 35% del salario de la Argentina desde diciembre de 2019 a hoy no se da ni en el Brasil de Bolsonaro ni en el Chile de Piñeira ni en ningún otro país quiere decir que la pandemia no es la excusa para este ajuste brutal sino que tiene que ver con el propio capital que avanza sobre las condiciones de trabajo y el gobierno que lo va expresando de esta manera otro tema que quería comentar era lo de la precarización en las universidades nacionales que al igual que en CONICET también está plagado de precarizados no solo precarizados sino incluso personas que no cobran sueldo es decir docentes ad honorem o bajo la forma de adcriptos incluso que tienen funciones frente frente al aula frente a los estudiantes pero que no reciben salario directamente el salario es cero por otro lado todo el problema de los contratados es decir personas que no tienen un vínculo laboral sino que su vínculo es a través de un contrato que se va renovando año a año lo cual le da un carácter de precarización muy evidente al trabajo docente y sobre eso se ha avanzado muy poco realmente si bien se van consiguiendo algunos nombramientos pero al tiempo que se va regularizando va ingresando nuevos docentes también bajo forma precarizada entonces siempre se está en la misma bueno de mi parte nada más si querés pasamos a a ver un poco las preguntas que hay en el chat dale voy leyendo hay varios comentarios no tantas preguntas así que lo que hago es leer todos los comentarios alguno incluye alguna pregunta y vamos viendo bueno Matías Rafael Silveiro Rutia saluda desde la Federación Universitaria Patagónica de la Universidad Nacional de la Patagonia de la provincia de Chubut María Espinosa saludos y concuerdo en muchas cosas yo voy leyendo todo y vos anotate Claudio después para responder y hacemos una rondita concuerdo con muchas cosas decía María Espinosa comprar chatarra los que en los países llamados centrales consideran obsoleto es uno de los espantos horrorosos que debemos impedir es típico de la falta de formación y educación formal además del aislamiento social en Centroamérica por ejemplo los militares de Guatemala hacían hablar de detener unos tanques que por poco eran de la Primera Guerra Mundial yo lo vi me di cuenta pero muchos ni siquiera pero muchos ni siquiera se dan cuenta Ricardo Alonso dice y después tuvo un intercambio con vos Claudio Argentina es una usina de distribución de bienes y servicios desde los últimos 31 años el problema es devaluación e inflación si siempre se está discutiendo el grosor de la masa salarial y las partidas presupuestarias que contemplen el factor salarial no es lo mismo lo que le pagan a un ayudante de cátedra que a un jefe de cátedra el problema es la distribución de las riquezas el tema ¿cuál sería la solución? ¿cómo equilibrar los discursos fiscales si la recesión se agudiza? parece equilibrarse pero déficit se lo transfiere a estos ajustes de evaluación e inflación sigue con otro comentario Ricardo Alonso que calculo que es a mi exposición la CGT y la CTA tenés razón pero digan qué actores son los que hacen a los gremios no manifestarse hay un funcionalismo partidario los espacios de poder los ocupan los justicialistas patria grande los peronistas camporistas ahora me lo anoto para comentar pero efectivamente hasta ahora es el 29% la inflación acumulada bueno y ahí le respondió Claudio bueno y ahí Ricardo sigue comentando sobre la inflación yo tengo algún comentario no sé si querés arrancar vos Claudio sí bueno sobre lo que decía María Espinosa sí tal cual es lo que comentábamos un poco al principio de de la charla es decir en general países como Argentina por ejemplo articulan con el mercado mundial a través de producción básicamente agraria y en el caso particular de Argentina desarrollo una industria mercado internista que es una industria de chatarra como efectivamente ella dice y como decíamos nosotros una industria que básicamente demanda trabajo poco calificado que no necesita trabajo educado trabajo formado y por lo tanto digamos esa descomposición en la estructura económica argentina se expresa en una descomposición en el sistema público de educación ya sea primario secundario y universitario el capitalismo argentino no necesita trabajo formado no necesita trabajadores educados necesita trabajadores para criar chanchos digamos para poner los términos del acuerdo que estábamos comentando hoy y por lo tanto comparto lo que dice la compañera respecto a lo que dice Ricardo Alonso efectivamente digamos la devaluación y la inflación son los principales instrumentos a través de los cuales la burguesía argentina ajusta los salarios en este país en este país no se dan ajustes nominales en los salarios los salarios caen en términos reales a partir de que los incrementos salariales que arregla la burocracia sindical son inferiores a las tasas de inflación esa es la forma en que se va dando el ajuste en este país la vez que se quiso hacer un ajuste real en los últimos tiempos que fue López Murphy en el gobierno de la alianza quiso ajustar un 13% en términos reales los salarios se tuvo que ir se tuvo que ir porque los trabajadores lo echaron y lo expulsaron sin embargo fíjense que ahora nosotros en universidad ya hemos tenido una caída salarial del 35% desde diciembre de 2019 35-40% pero no porque hayan caído los salarios nominales sino porque los incrementos están por debajo de la inflación esa es la forma clásica de ajuste que adopta la burguesía en nuestro país y sobre lo que dicen digan los actores que hacen que los gremios no se manifiesten bueno eso lo hemos dicho claramente digamos los gremios de nuestro sector y en general muchos de los gremios están alineados con el kirchnerismo y con el peronismo y eso implica que haya una inmovilidad manifiesta durante los gobiernos peronistas o incluso durante los últimos meses del gobierno macrista donde pararon toda movilización bajo la idea de que hay 2020 digamos la idea de que hay que estar todo calmado que se vote que gana Fernández y ya será otra historia es decir que efectivamente no solamente la CGT y la CTA también la CTA autónoma son centrales perfectamente funcionales al peronismo al kirchnerismo y bueno esto implica que no luchen de la misma manera o directamente no luchen durante el peronismo que durante gobiernos que no son peronistas bien yo me anoté también para responder a alguna de las cositas que estaban diciendo igual varias ya las respondió Claudio mientras yo tomaba apuntes dos cosas de las que señaló Ricardo Ricardo Alonso efectivamente como decía Claudio las corrientes que dirigen los sindicatos y que han sido responsables de que hoy los trabajadores del sistema científico los trabajadores de las universidades los trabajadores estatales en general y todos los trabajadores estemos sufriendo un brutal ajuste que viene de años que se manifiesta no solo en la pérdida salarial se manifiesta también en la desocupación los responsables políticos de eso son las corrientes fundamentalmente peronistas en todas sus variantes que dirigen los sindicatos o sea lo que normalmente llamamos la burocracia sindical Claudio puso el caso de lo que sucede en los gremios universitarios en particular en la Conado histórica yo mencioné el caso de Ate también dirigida por dos de las corrientes que hoy apoyan al gobierno y que mientras los trabajadores de Conicet por ejemplo y muchos otros sectores estatales estábamos organizando medidas para defender nuestros salarios lo que estaba negociando esas corrientes que dirigen Ate la verde y la verde y blanca eran los puestos en la lista del frente de todos o sea esa es la realidad de hecho como decía en mi exposición hoy por hoy se está los trabajadores estamos sufriendo un ajuste brutal la desocupación los niveles salariales el ajuste en las jubilaciones son cosas que difícilmente podría haber hecho un gobierno como el de Macri el ajuste en el gobierno de Macri se da fundamentalmente el ajuste más fuerte en el último año a partir de la aceleración inflacionaria pero por ejemplo en el tema de jubilaciones Alberto Fernández termina metiendo una reforma mucho peor que aquella que le costó a Macri bastante conflictos en el Congreso y pasa como si nada y eso pasa porque el peronismo históricamente en la Argentina es la mejor arma que tiene la burguesía para implementar un ajuste porque ese ajuste pasa con el aval de los sindicatos que no salen a la calle que van a frenar como han hecho Enate y Enate Conicet en particular intentar frenar a como sea cualquier intento de organización de los trabajadores para enfrentar ese ajuste y una cosita más también al comentario de Ricardo sobre el tema de que planteaba de la inflación de la evaluación bueno como decía Claudio ese mecanismo de la inflación la evaluación es el principal mecanismo de ajuste de la burguesía argentina y es el mecanismo por el cual la burguesía argentina y sus gobiernos van pateando para adelante ajustando fundamentalmente los salarios de los trabajadores un problema estructural que tiene que ver para simplificar con que Argentina gasta más riqueza de la que produce la argentina tiene un problema de déficit crónico de un déficit crónico en su balanza de pagos los gastos estatales pero ahí el problema porque Claudio preguntaba Claudio no Ricardo perdón dije mal el nombre preguntaba perdón que estoy volviendo a los comentarios cuál sería la solución bueno ahí lo que hay que ver es en qué gasta Argentina gasta más riqueza de la que produce pero en qué la gasta en salarios claramente no la situación que describimos Claudio y yo que no es exclusiva de la universidad y con ICED o sea esta es una situación de todos los salarios estatales una situación sucede lo mismo con la jubilación o sea año a año desde hace muchísimos años los estatales los docentes universitarios los científicos los jubilados vamos perdiendo ingresos de hecho hoy Guzmán se puede jactar ante el FMI de haber hecho un ajuste fiscal fenomenal la plata que se está ahorrando en salario habría que hacer las cuentas pero me parece que no tiene antecedentes por lo menos en términos inmediatos el haber reducido el déficit fiscal sustantivamente o sea ahí no se gasta esa plata que no tiene la Argentina ahí es donde ajustan ahí cuando las cuentas no cierran es donde terminan ajustando y en qué la gastan ahí hay que ver qué es lo que sucede con la burguesía cuando uno empieza a ver por ejemplo el famoso impuesto a las riquezas a qué se va a destinar la mitad de esa plata del impuesto a las riquezas y se va a destinar a subsidiar a pequeñas y medianas empresas por ejemplo se destina a subsidiar la producción rural que ha hecho el gobierno el año pasado cuando puso algunas pocas restricciones que no duraron mucho a causa de la pandemia se cansó de subsidiar a la burguesía le subsidió casi toda la masa salarial a la burguesía y lo que no lo subsidió le permitió acordar con la CGT que no se lo paguen a los trabajadores porque los salarios nominales del año pasado durante la pandemia se recortaron un 30% el problema de la Argentina es que los trabajadores vivimos viendo año a año cómo se degradan nuestras condiciones de vida y todo para sostener por distintos mecanismos podríamos poner decenas de ejemplos para sostener a una burguesía incapaz de sostenerse de subsistir por sí misma una burguesía planera que se cansa de derrochar la riqueza que producimos los trabajadores y todo ese esfuerzo para nada sangre sudor y lágrimas para nada cuál es la solución quizás para discutirlo en otro encuentro tienen muchísimos trabajos de razón y revolución y hay muchísimas más charlas planificadas pero yo soy socialista yo creo que el problema de la argentina es su burguesía y la solución es que los trabajadores tomemos el poder y que avancemos hacia una sociedad en donde las bases sociales los fines sean otros y eso es el socialismo sigo con las preguntas había se había agregado alguna más Elvira Jiménez comenta a mí me gustaría que alguien se plantee que detrás de quién tiene la culpa es tratar de no tirar cada uno para su lado y siempre queda todo en la nada y entender que somos seres humanos y no números y estadísticas tiene que humanizarse nuevamente María B. Espinosa durante el gobierno de Mauricio Macri la superintendencia de salud autorizó las prepagas aumentos mucho más altos que los que aumentaban los salarios en Conicet ahora ocurre que la obra social vinculada a UPCN no cubre casi nada bueno ese es otro problema no solo de Conicet es de todos los estatales problema del desfinanciamiento de la salud y problema de la cobertura de las obras sociales nos dejan sin cobertura médica y se supone que son peronistas que inventaron el sábado de inglés me río para no llorar Elvira dice este es el último comentario después vamos a comentario de Claudio mío como para cerrar soy Elvira Jiménez mamá de Brian Emanuel Cantero Mechi Cantero un chico que luchó desde chico para tener un mejor futuro y hace dos años y nueve meses quedó atrapado entre los engranajes desde la máquina de la fábrica Zane compañía hermanos espósito para él trabajaba y estudiaba era un chico feliz y bueno detrás de él y la forma en que falleció tan horrible hay una familia destruida que tiene como seguir y como está la cosa es muy difícil sobrevivir ese es el último comentario que tenemos no sé si Claudio querés decir algún comentario como cierre bueno desde ya nos solidarizamos con Elvira que trae este caso nos vamos a contactar también para ayudar a difundir sí digamos expresar la solidaridad total con Elvira y por una disposición de ella y también decir que esa es la burguesía que defiende buena parte de la clase política argentina quiero decir la burguesía esta burguesía que emplea trabajadores en negro que paga salarios de miseria que no les brinda las condiciones mínimas de trabajo y seguridad es decir hay que tener en cuenta que en la Argentina casi el 40% de la población trabaja en negro el 40% de los trabajadores no tiene una relación formal de trabajo y esto es una tendencia creciente esto que le pasó a Elvira por supuesto no es casualidad sino que es el resultado del tipo de burguesía que existe en este país el tipo de capitalismo que existe en este país y es uno de los efectos más espantosos del capitalismo y de la burguesía nacional en este caso tan defendida por algunas corrientes políticas que basan sus programas en el desarrollo de una burguesía nacional y en relación a las obras sociales también decir que bueno muchas universidades tienen una obra social digamos propia que se financia con con una parte del salario de los docentes y que la caída salarial tan pronunciada que hemos sufrido los docentes este último año también está desfinanciando las obras sociales porque las obras sociales cobran un porcentaje del salario al caer el salario en términos reales también cae lo que recaudan las obras sociales en términos reales entonces está habiendo recortes en las prestaciones en muchas obras sociales de diferentes partes del país y también en las jubilaciones porque digamos por ejemplo en el caso de la UNL los jubilados también tienen una caja propia y que caigan los salarios en términos reales de los trabajadores activos impacta directamente el porcentaje de ese salario que ellos cobran como jubilaciones bueno comento yo algo también para cerrar sobre las obras sociales así como como lo dice Claudio y UP Unión Personal que es la obra social de los trabajadores estatales la que tenemos en CONICET está pasando por lo mismo también una de las últimas noticias que el colegio de médicos de Neuquén por ejemplo ha dejado de prestar servicios a UPCN con lo cual los trabajadores estatales en particular los de CONICET de esa provincia se han quedado sin cobertura en CONICET tenemos el agravante a su vez de que los que somos trabajadores de plan de los que somos reconocidos como trabajadores podemos optar por cambiarnos de obra social con muchas dificultades con trámites engorrosos no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana menos si te sacan todas las prestaciones como sucedió en Neuquén pero el problema de CONICET es que los y por último una sola reflexión me parece que todo esto que estuvimos charlando a lo largo de esta ya hora y media de charla la degradación de los salarios como se ha ido degradando la como se ha ido degradando la educación pública en el caso de lo que contamos hoy la educación universitaria pero también eso podría hacerse extensivo a la educación en todos sus niveles la degradación de la salud la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadores de la Argentina la impotencia de un sistema científico que sirve para hacer propaganda que tiene mucha capacidad y recursos humanos altamente formados lo han demostrado durante esta pandemia por ejemplo desarrollando investigaciones que nos permitirían hoy por ejemplo tener una vacuna argentina no podemos tener no pudimos tener una vacuna argentina porque no se financió el desarrollo de esas investigaciones para continuar la experimentación en las fases clínicas y países que no tienen una situación económica mejor que la Argentina por ejemplo Cuba si la pueden tener porque han destinado los recursos nos muestran el nivel de decadencia y deterioro como explicaba Claudio al principio del capitalismo argentino lo que tenemos y que nuestras condiciones de vida se degraden año a año de los jubilados de los docentes científicos de los estatales de todos los trabajadores de los desocupados de todos los trabajadores argentinos que todos los trabajadores argentinos estemos cada vez un poco peor tiene que ver con los límites del capitalismo argentino la incapacidad de la burguesía argentina para sacar adelante este país y lo que queremos dejar como reflexión es que es hora de empezar a pensar en otros horizontes capitalismo argentino no funciona nuestra propuesta nuestra reflexión y lo pueden ver leer y seguir discutiendo todos los materiales que sacamos de razones revoluciones que hay que cambiar las cosas de raíz hay que cambiar las cosas de base es hora de empezar a pensar en socialismo muchas gracias a todos y todas los que estuvieron escuchando los que estuvieron comentando los que hicieron preguntas y nos seguiremos viendo en otras charlas y otros encuentros aquí por la página de Razón de Revolución gracias a todos y a todas chau saludos a todos gracias